Bueno mis amigos, hoy les mostraré un poco de lo que pasó en los premios InstaFace Resulta y pasa que cuando llegamos, Dios mío, mire con lo que me encontré Con más que todo que el personaje Ever el millonario, Dios mío Estaba más pelucaíto, mírenlo, mírenlo, mírenlo de cerquita, aquí estaba mi Nikito Pero cuando llegó Ever el millonario, marcó la diferencia Miren esa pelucona que tenía ese hombre, ay, me saludó con una gran actitud amorosa Y el hombre lo define como persona Miren aquí está otro muchachito, otro muchachito, estábamos ahí tomándonos fotos Estaban los muchachos de Frienson, estaban todos, Samay, el equipo de Y también estaba Hader, el pesado, el equipo de Barrio Social Media Tuve que si te va a ver el millonario aparecía en todas, pero esto no es todo Estábamos con todos los muchachos, todos compartiendo, mi Nicola Crespa guapa Porque me metí en medio de mientras tomaban fotos Pero estaba con Nikito y siempre paró en la raya, mi gente Miren el Ivancito todo feliz, toda la fiesta estaba bien, bien, bien bacana Y resulta que el Ivancito estaba jugando, pero él no sabía lo que le esperaba Miren los muchachos como bailaron más de bacano Todos los muchachos animosos, me encantó esta gran invitación De parte de los Premios Mista Fe Fue lo mejor que ha pasado aquí en la ciudad de Santa Marta Lo primero con que nos hemos encontrado, esos pasos se los enseñé yo Y miren más que todo, el cachito estaba ahí mismo, todas con Laura No sé qué estaba pasando aquí, pero yo le digo al Ivancito que mire Qué estaba pasando allá y él me hace como que, ¿quiénes son ellos? Haciéndose, pero él sabía que cachito de la vaca arde Pero miren, tanto los muchachos, estamos esperando a ver que van a presentar Presentaron a los muchachos grandes, influencers de otras ciudades Muchachos hablaron, nos dieron una charla muy hermosa Me encantó todo lo que dijeron Y pues sí, y vamos a eso Y a los tres ¡Adiós! 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 ¡Se acabó todo el calento muchísimo! Vamos a ver que es que no lo comentábamos desde casa Que nos estamos acostumbrados Y que esa luz Vamos a llamarnos todos, ¿no? Vamos a hacer sentido que apretara la luz Apretara la luz, porque nos vamos a hacer como nos acercamos todos Entonces, miren pues Prentame la luz de allá, por la forma que nos llame, pero lo usaremos ¿Qué más? ¡Adiós! Yo quiero directo a la banda de la ciudad ¡Adiós! 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 Ya aquí la cosa se descontrola Y adivinen, a mí se me extravió un poquito el Ivancho Se me extravió el Ivancho Pero eso no es nada, tenía rato que no lo veía Y me fui por estos lares El suero hablando de la voz El suero hablando de ti El suero hablando de ti ¡Hola! 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 Se me había extravió el Ivancito y me lo encuentro en esta ¡Pam! Y la fiesta se puso bien vegana La fiesta se puso ¡Pam! ¡Pam! Y el Ivancho se emocionó tanto Que casi tira, casi, casi tira sus pasos Prohibido el Ivancito en esa ¡Pam! 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 ¡Vamos Ivancito! ¡Vamos! ¡Vamos que tú puedes, hijo! Pero el Ivancito se cambió de sillita Porque ya estaba un poco... Pero como que de allá lejito lo regañaron Y se tiró Pero, mi gente, esto no es todo Estaban los mellitos ahí bailando Todos hicieron una excelente presentación Y el Ivancho le gustó un poco lo que hicieron los muchachos Pero aquí pasamos este bonitillo que me encontré ¡Ay, Dios mío! Yo no sabía ni quién era Sí, sí, él anda con Junior, con Junior Sí, mi gente Y me encontré con Nicola Crespita Un besito, mi amor Despedida Y esto fue todo Mi gente, espero que les haya gustado este video Muchas gracias